En esta sobremesa tenemos a un personaje esencial. Hoy para mí es un placer y un orgullo poder presentar en mi mesa de Con Mucho Gusto al expresidente Álvaro Colón. Gracias y bienvenido Álvaro a Con Mucho Gusto. Para mí tengo que decir, señoras y señores, que Álvaro no tuvo duda en decirme sí en la primera ocasión que le pregunté si quería venir al programa. Muchas gracias. Yo soy el agradecido por compartir esta charla contigo. Ustedes, no sé si saben, pero este programa es pregrabado y hoy estamos a día 29 de octubre aquí en Con Mucho Gusto y ha saltado la noticia de las últimas 48 horas del caso de negociantes de la salud que salpica al gobierno de Álvaro Colón con la figura del señor Alejos y un equipo que ya está detenido. ¿Tú cómo te encuentras con estas noticias? Porque son realmente noticias fuertes y que te involucran de alguna forma. O tu nombre está ahí. Aunque hay que decir que la fiscalía ha dicho que Álvaro Colón no está dentro de las investigaciones del caso. Mira, en primer lugar es preocupante para el país. Sin embargo, yo fui un promotor como oposición de la CICIG. Fui el primer presidente que trabajó con la CICIG. Y la CICIG nos dio un apoyo tremendo junto con el Ministerio Público. No sé si usted acuerda de dos cúpulas de la policía que llevamos a la cárcel directamente, dos ministros a la cárcel. Y eso era el trabajo de apoyo del Ministerio Público de CICIG. Entonces, lo primero que yo tengo que decir es que yo celebro el trabajo de CICIG y el trabajo del Ministerio Público. Me ha llamado como ciudadano la atención, la excelente armonía que hay entre la señora fiscal y el señor comisionado. Y esto está generando verdaderos resultados contra un montón de casos y en este caso en particular no en negocios de salud. Dos, yo estoy tranquilo. Todos mis ministros, el secretario y los secretarios saben que en gabinete, en casa presidencial, jamás se ha hablado de negocios. Las compras, las contrataciones eran funciones de los ministros. Yo jamás llamé a un ministro para que comprara a fulano o a ciudadano. Y yo estoy tranquilísimo. Yo estoy seguro que en esos cuatro años de la presidencia no se habló de negocios jamás. Y si yo visité a LICS o fui a la Junta Directiva, me invitaban normalmente por el asunto de presupuesto, el pago del Estado a LICS, etc. Y esa autonomía que le dio a LICS le permitió, hubo buenos años, de que se fueron modernizando, etc. ¿En qué se reflejó la autonomía? El Ejecutivo no se metía en las decisiones de LICS. Tratamos de pagarle un poco más de lo que habían pagado otros gobiernos a través de, me acuerdo, de un terreno que se les dio para un hospital, etc. Pero lo más importante, el LICS, recuerdo que era el 23% de la masa monetaria del país. Yo di órdenes desde el primer gabinete, en los fondos del LICS, los administraba el LICS. Y que no quería llamaditas de que nos trasladara a un lado, al otro. Y eso funcionó y eso le permitió a LICS la independencia de autonomía. Entonces, el asunto me preocupa, obviamente, por el país. Porque los alpingarabuno, no sé si en algún lado ha salido, que todo esto que está saliendo hasta ahorita, porque no sé si va a salir más, se da en el año 2014 o 2015. No se da en el periodo... No, lo que pasa es que tú sabes, Álvaro, que el tema de corrupción en el país, y es algo que está encima de la mesa, El tema de la corrupción no es un tema de ahora, que acaba de saltar. Ahora acaba de saltar una bomba, con muchas cosas. Y la población ha contestado y se ha puesto en manifiesto que la gente está harta. Y que la gente ha determinado que va a fiscalizar permanentemente cualquier actividad política. Yo celebro, admiro, felicito. Yo he visto las manifestaciones por la televisión. Son genuinas, son ciudadanas, son casi de familia. Son democráticas. Son democráticas. No ha habido un solo golpe ni un... Y ha tenido resultados. Yo creo que eso sí. Y yo he estado en varios países en estos meses, y en todos los países dicen, mira, ¿y de dónde salió ese...? Y salió de la indignación generalizada. De la indignación generalizada. Y creo que este es un aporte importantísimo para el futuro inmediato y en largo plazo. En relación a esto que ha sucedido, justamente, lo que ha ocurrido con la UNE ha sido un varapalo. Es decir, ha sido una destrucción, me imagino, de la moral interna del partido, con un porcentaje tan minoritario. Primero, un gran porcentaje de abstención en el país, y después una diferencia de la cabeza de Jimmy Morales con Sandra Torres, abismal. Esto realmente constituye un varapalo a la UNE. ¿Qué está ocurriendo internamente dentro del partido? Es mi pregunta. ¿Cómo lo habéis visualizado, sobre todo, las personas que habéis fundado ese partido? Y ahora mismo, ¿qué va a pasar con la UNE? Yo sigo afiliado a la UNE, soy el presidente vitalicio de la UNE, etc. Pero desde mediados del año 2012, yo me retiré en el proceso electoral práctico. No estuve. No poco que contribuyeran cuando me llamaba alguien y necesitaba algo, alguna conexión con alguien, o si yo conocía al fulano. Y yo te digo que también tiene un principio que desde mi papá nos decía. En la política, uno debería saber cuándo entrar y cuándo salir. Y la experiencia en Guatemala es que cuando los expresidentes se meten a su partido, solo lo van a arruinar. Se perdió la democracia cristiana, se perdió el PAN, se perdió el MAS, se perdió la Gana, se perdió el FRG. Y uno de los propósitos que teníamos los fundadores, que ya quedamos pocos, algunos ya murieron, otros se fueron, era que la UNE lograra, no sé, como todos los partidos que gobiernan y desaparecen. Por su corte social democrático. Antes de decirme qué pasó con esta debacle de la segunda vuelta. Es tremendo. Pero en la primera vuelta ya se preveía todo esto, lo que pasa es que ha habido una ceguera política. Mira, yo creo que... Y disculpa que plantee mi opinión encima de la mesa. La UNE, como cualquier institución, tienes grupos y unos pesan más que otros, a veces ahí cambia la cosa. Pero la UNE ha tenido la capacidad como el ave fénix. En el 2011, cuando lo inscriben a Sam, cuando a mí me decían que el líder es la segunda fuerza política, me entienden. En la UNE. 126 alcaldes y 50, 60 diputados. La fuerza más grande en el 2011 fue la UNE. En la primera vuelta de este proceso, ahí están los resultados, la UNE siguió siendo un partido fuerte. Pero por una serie de coyunturas políticas que se dieron también con respecto a la negación popular con Valdizón. Quiero decir, hay que tener en cuenta que la gente... El efecto Valdizón que le da. Sí, efectivamente, la gente decidió que no quería en absoluto a este señor en la política del gobierno del país. Y, por supuesto, esto dio como reflejo lo que ha sucedido posteriormente. Yo pienso que, con los resultados de la primera vuelta, como partido, es el partido más estructuralmente fuerte. Sí. Como partido. Sí. Líder. No se sabe qué va a pasar. El partido ha destruido. El partido del presidente, un partido que no tiene estructura, que ya no es crítica, pero es un partido que ganó solo 11 diputados. Entonces, habrá que ver qué hace la dirigencia de la UNE. Yo no me lavería las heridas. ¿En la política se gana o se gana? Yo creería que la UNE, lo que debería hacer, y me imagino que lo va a hacer, es un diagnóstico muy profundo de varias cosas. Primero, ¿qué pasó en la segunda vuelta? Sitnúbe de Huehuetenán, Huehuetenán, el territorio de la UNE, votó el 22%. ¿Qué pasó en San Marcos? Votó el 34%. ¿Qué pasó en Quiché? Creo que fue el 31 o 32. No recuerdo bien lo de Quiché, que eran los territorios de UNE. Ahí no trabajaron los diputados electos de la primera vuelta. No trabajaron. Es imposible que la UNE no hubiera tenido una gran votación en algo en Quiché y solo la hacen los... Internamente, y te lo estoy diciendo, sin estar en el Comité Ejecutivo, no he hablado con ellos todavía, porque acabo de venir de fuera. Ahí hubo falta de trabajo en la segunda vuelta. Muy probablemente no hubieran reducido la gran diferencia. La gran brecha. Pero hubiera sido menor. No sé cuánto, pero debería haber sido menor. El otro aspecto es que la UNE y su candidata pagaron el voto de castigo contra la política tradicional. Efectivamente, Álvaro. Yo creo que uno no debe permanecer mucho tiempo rasgándose las vestiduras y sí poniéndose las orejitas y escuchando qué es lo que está sucediendo y, sobre todo, qué es lo que está opinando la gente. Yo quiero conocer a Álvaro, porque ustedes no conocen mucho, quizá, a ese hombre entrañable que está detrás de la figura política. Al hombre que yo, por algunas referencias personales, por su vieja Pati, que es amiga mía, es a quien yo conozco. Pero quiero que nos cuentes, Álvaro. ¿Quién es Álvaro? ¿Quién es Álvaro Colón? Soy una persona tranquila, soy una persona muy espiritual de toda mi vida. Me salvé de ser cura dos veces. Cuando enviudé, yo quise ir al seminario, pero no me dejaron entrar con mis dos hijos. Soy un enamorado de Guatemala. Yo no quería ser, yo nunca pensé ser presidente hasta que en el 99 la alianza me propone la candidatura. Y me gustó, me gustó la campaña, fue una campaña muy corta, creo que fueron tres, cuatro meses, muy mística. Era la primera vez que había participación de alguien de izquierda en las elecciones, pero estaban muy divididos. Eran cuatro partidos, cada partido dividido. Y en agosto del 2000, en un medio congreso o seminario que hicimos de dirigencia aquí en Chimaltenango, ahí les dije, miren, yo ya no voy a seguir, yo vine para que llegáramos al poder. Pero no vine para arreglar los problemas entre ustedes. La UNES se forma de gente de izquierda moderada, que venía decepcionada de otras expresiones políticas, y ahí empezó la historia. Entonces, en el 2003 perdimos la segunda vuelta muy corta y en el 2007 lo ganasteis. Pero, bueno, vamos a resumir un poquito todo esto, pero a mí lo que me interesaba es, Álvaro, es tocar el corazón, ¿verdad? Yo sé que pierdes a Pati, a la mamá de mi amiga Pati, y de nuestro rockero Viento en Contra, y te conviertes en un hombre que aprende a cuidar de dos hijos y que empieza sus inicios con todo ese ánimo de querer enfrentar esta situación de viudo. Pero luego, a lo largo de tu vida, te has casado dos veces más. ¿Y ahora tienes novia? ¿Una guapa? No. ¿No tienes novia? Ando buscando mi otra Pati. ¿Ya? Pero, mira, ese periodo... ¿Eso te ha ocurrido? ¿Has estado buscando otra Pati? La verdad que no. ¿No? No, no estoy buscando. Yo creo que... No, me refiero. El amor hay que encontrar. No. ¿Has estado buscando otra Pati en las dos mujeres que tuviste? Nunca hay dos mujeres iguales. Creo que no. Uno no sabe, porque el subconsciente le puede engañar a uno. Pero, mira, esos ocho años que estuve, siete o ocho años que estuve solo con los... ¿Con los niños? En aquel tiempo niñas, porque me quedaron de año y medio, tres años y medio. Por supuesto, no quisiera volver a pasar una tragedia como esa. Yo tenía 26 años. Pero yo te diría hoy, viendo la retrospectiva, ahora que ya estoy en las sub-70, que fueron unos años lindos. De veras. No quiero volver a pasar por la vida de su herencia. Pero la unión que hay con mis hijos es fuera de serie. A veces no sé si nos comportamos como padre, hijos, o como hermanos, o como amigos. Mi segunda esposa fue realmente la madre de mis hijos. Me agrada que le diga mamá. Sí. Y yo le valoro a Karen. Ella nos cuida. Ella le dio su amor, su cariño. Nace Diego, el tercero, que es médico. Y por último, también te quisiera preguntar, es que es un tema un poco complejo, pero ¿qué le dirías ahora mismo a Jimmy Morales? ¿Qué mensaje, qué receta para el gobierno le darías a Jimmy Morales, que está ahora mismo como candidato electo, como presidente electo, perdón? No me hubiera gustado llegar al poder en las condiciones que va a llegar el presidente Morales. El mejor año de un presidente es su primer año. Que no se le pase ese año, que lo apure al máximo. Es las finanzas. Él va a encontrar un problema de finanzas muy serio. Pero es gravísimo. Entonces, y ahí en el Congreso se va a tener que poner las pilas. Todos. La sociedad. La sociedad civil, todo el mundo. Yo no veo a él, yo no lo conozco personalmente. Yo tampoco. Pero lo veo a él una buena persona. De los ojos. Se le ve que es una persona buena. Con buenas intenciones. Sí. Y creo que la han estigmatizado eso de cómico. Lo que pasa es que la parte cómica era la conocida. Bueno, sí. Pero todos tenemos varias facetas de... Sí, gracias a Dios. Y él se acuerda que yo era textilero. No, pero lo más importante también es que él se tome con buen humor lo que le viene, porque le viene una buena. Álvaro, yo voy a cerrar esta entrevista con muchísimo agrado. Agradeciéndote nuevamente mucho que hayas venido. Pero te cuento que en esta entrevista yo siempre le doy unos panecitos que yo hago. Pero estos panes son de Fundaniñas. Y Fundaniñas tiene esta asociación que se llama Soy Ayuda. Donde el dinero que se recauda con estos panes va a ayudar a Fundaniñas, que son niñas violadas y maltratadas. Entonces, yo con mucho agrado te regalo esto. Muchas gracias por haber venido. Y yo con los hijos. Por favor. Además, hay uno que lleva jamón y queso que está buenísimo. Hay un poquito de todo. Está muy rico. Muchísimas gracias, Pilar. Ha sido un placer estar contigo. Y esperemos que Guatemala tome un camino de reordenamiento y que el nuevo gobierno obtenga éxito. Eso es muy importante. Álvaro, te felicito. Gracias por haber venido. No, a ti, Pilar. Y te felicito mucho por esa calma, esa paz en la que ahora mismo estás. Me alegra un montón, porque significa que es un hombre con manos blancas que salió con manos blancas y que supo retirarse en tiempo. Gracias, Pilar. Felicidades. La receta de hoy, con mucho gusto. Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal Enrique Tierno Galván. Y hasta aquí el programa de hoy. Te invito a que veas el siguiente programa con entrevistas a Silvia Oviols, representante de Juanio, y Holger Kolbien, que nos habla de decoración en pequeños espacios. Y, por supuesto, un delicioso plato de mi cocina, pierna de cerdo asada al estilo tradicional. Con el patrocinio de...